¡Que no se equivoquen, que en este partido está la estirpe de Manuel Bonilla, la estirpe de Tiburcio Carías, la estirpe de Juan Manuel Gálvez, la estirpe de Ricardo Zúriga y la estirpe también, porque así me siento, de Rafael Leonardo Callejas, acompañado por el cuerpo entero en la búsqueda de su propio destino!